Mayor implicación entre la universidad, fuente de investigación, las administraciones encargadas de las inversiones y las empresas, las que tienen que poner en práctica los descubrimientos. Esa es la idea que defiende la Fundación Gadea por la Ciencia, que tiene como objetivo precisamente el fomento de la investigación. Pero eso requiere concienciar al mundo académico, al mundo investigador, concienciar al mundo administrativo, pero también, y muy importantemente, concienciar al mundo de la empresa. Es decir, si nosotros estamos por hacer mucho más y mucho mejor conocimiento, generar más conocimiento, es para que ese conocimiento, o por lo menos parte de él, pueda ser transferido a realidades que luego sirvan a los ciudadanos. La Fundación Gadea agrupa 280 expertos en diferentes áreas del saber y se ha dado a conocer en Galicia de la mano de la Universidad de Santiago a través de una mesa redonda en la que se analizó la situación de la ciencia en España y Galicia y en la que participaron expertos de la USC, como los catedráticos Ángel Carracedo, José Luis Mascareñas o Juan José Nieto Roch. La situación en España es una situación difícil ahora mismo, y la dificultad viene impuesta por una tradición poco pegada a la ciencia en nuestro país y por un hecho muy concreto, que es lo que supuso de agravamiento sobre esa situación la crisis económica. Durante la crisis económica, digamos que nosotros siempre apostamos, o estábamos apostando menos que otros países desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico en ciencia, pero durante la crisis no solo no mantuvimos el pulso, sino que dejamos de apostar, incluso disminuimos las inversiones. En Galicia se dedica a la investigación un 0,94% del PIB, por debajo de la media española, del 1,20%. . . . . . . . .